¿Qué es la canción de Federico García Morca? 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 Siempre está esperando su amor que no llega y frente al espejo le espera, le espera, esperando un beso que el aire le entrega, mirando hacia el mar, salina y tronera. Dicen que se fue a un país lejano, se casó con otra y que la ha olvidado. Que haya hizo fortuna en cuenta de inventario, que lo olvide dicen que es mejor dejarlo. Y le dan consejos y le hablan claro, le mienten un poco y se burlan tanto, las cositas que la frente a su retrato, guardado en romero dentro del armario. Hoy cose rosita toda la fañada, borda en mi rocío y la tela blanca, un hombre de oro y un hombre de plata. Se cose rosita toda la fañada, se cose la aguada, la rampa de calma. De su cama, de su cama, mi gente fría, mi almacenada, en su cama vacía, sin nadie, sin nada. Es tu cama antigua cama de muchacha, en donde Rosita llora su esperanza. No llores, Rosita, guarda la venta, no llores, Rosita, sabes que es la esquina. Todo lo que dice, lo dice la guía, es que mi día no habrá de llamar guía. Si llega el cambio, que te trae roquillas, se atrasa a la calle, se atrasa a decirlas. Escribió tu novio que pronto volvía, que te quiere mucho y que te olvidaba. Si dicen que ha muerto, sabes que es mentira, tú sabes que vive y que no te olvida. Si dicen que ha muerto, sabes que es mentira, tú sabes que vive y que no te olvida. Si dicen que ha muerto, sabes que es mentira, tú sabes que vive y que no te olvida.